En mi vida tuve un sueño que es andar de peregrino sentadito arriba un catre recuerdo los tiempos idos Llego corría el lomate que mi viejita se vaba lavadito de pobreza pero no faltaba nada Lo vi a misa y no esa noche con el apero en el suelo en la punta de la rienda retosaba sin el dueño Saravacas, Antiguate que ando en Cristo por la siesta Jormillénito de duendes caramba tuve en mi tierra Que le coque está que el tiempo de riqueza y alegría El dilumbre de un candil era la esperanza mía En el jardín de mis flores perfume no supo dar Ni en el gajo de un quebracho prendido ninguna sal Si los sueños sueños son quisiera seguir soñando Viento norte calcíname pero en alguna picada Saravacas, Antiguate que ando en Cristo por la siesta Jormillénito de duendes caramba tuve en mi tierra Una madrugada que olía a cedrón Poleo y albahaca este gato nació Cantaban cardenales, calandrias y sorzales El lindo que se oía en medio del monte el bandoneón Le gollaba al alba un dulce violín Achala ahí ese bombo que suma el lagido Que se mete en la sangre alegrando al corazón Madrugando en mi alma este gato nació El sol despacito salió a mosquetear El coro del monte a la fiesta se unió El canto de los gallos pálidos como ruego Revuelo de cencerro que venían del corral Que lindo es el monte ahí en su despertar Todo ese olor a vida con su perfume agreste Que se mete en la sangre alegrando al corazón Madrugando en mi alma este gato nació ¡Dentro! En esta zambita humilde Lo he visto al Sancho bailar Pude ansiar en remolinos Parecidito al supar Un viento a norte le entrega Una niña pa' danzar Y un chuta así trenza negras Que la dueña del lugar La vuelta Luis Un palo y campo no afloje La vida le dio este andar Es la otra bonda y escuela Que es símbolo nacional Es la otra bonda y escuela Que es símbolo nacional A ver cómo me bailas a segunda Sanchayo ¡Adentro! El monte te redue el apodo La luna brilló de amor Y con el tronco de un árbol Se hizo bombo el corazón Enamorado de tu danza La macharrada a un costado Y tu changuito del alma Dibujó un tiempo pasado Un palo y campo no afloje La vida le dio este andar De la otra bonda y escuela Que es símbolo nacional De la otra bonda y escuela Que es símbolo nacional De la otra bonda y escuela 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 ¡Gracias! 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 Bailando toda la noche me enloquecí con su amor cuando en su boca melera mi boca la besó. En el remanso del vino con mi poncho se tapó, se ventaba el pueterío y en mi pecho lloró. ¡Gracias! Me la lleva un puestero pobre de plata mayor, que en laiga mi mala suerte dame tanto dolor. Esta tristeza que tengo se llama pena de amor, me lo ha dado una santiagueña dulce como el visto. El ancho del matador le dice, y está cercado de humildad, es recordar hacia atrás de nuestros antepasados. Costumbres que han quedado de aquellos tiempos vividos, y el veo bajo ya ha seguido esta misma tradición. Es un sancho muy querido por toda la paisanada, asado locro y empanada son los platos preferidos. El color no importa el vino, tosta la rueda y hasta la madrugada vendrá y una guitarra que trina, son los criollos de mi tierra, le van cantando a la vida. ¡Gracias! 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 Decirme adiós se fue aquel día, tu mirada es tristecida y el silencio se perdió. Me pregunta los montes que ha pasado, que iba sollozando por ahí. Se ha dormido en la sombra de un tala, y las aves que la vieron le cantaron al partir. No, nada. La luna me dice que de noche la cobija con su manto y amanece sin dormir. Y el sol del día la va cuidando, ella sigue sollozando, su tristeza está a morir. Y el sol del día la va cuidando, ella sigue sollozando, su tristeza está a morir. Samba enamorada. Samba enamorada. Donde has ido, déjame encontrarte, quiero ver. Tu mirada siempre tristeza, yo te ofrezco hasta mi vida, sin tu amor yo desee. Se escucha en el monte su cantar, los pañuelos le dicen al sol. Se escucha en el monte su cantar, los pañuelos le dicen que de noche la cobija con su manto y amanece sin dormir. Y el sol del día la va cuidando, ella sigue sollozando, su tristeza está a morir. Y el sol del día la va cuidando, ella sigue sollozando, su tristeza está a morir. El cerro lugar agreste mi pago donde hay nacido, entre algarrobo y quebracho de esperanza será mi nido. En un cercao con alambre estaba al bordo el corral, el pozo el molino viejo Luciana en la soledad. Arena al balido lejos sequía que se hace alarga, a la orilla el bebedero la sedia avispe embalada. Por eso cuando me acuerdo, vibro al orco de mi alma, de aquel ranchito de adobe que vivíamos con mi mamá. Soy orgullo de mi padre, soy loca, yo de su mano, del hacha y correr, del asojo, vicio de aquel paisano. Y tropeando en mi memoria va justo y nació día, rejuntando la manada vuela un fiel en mi alegría. Pero un cencerro de ausencia retumba la realidad, tatayaya ayúdame mi perdió la oscuridad. Por eso cuando me acuerdo, vibro al orco de mi alma, de aquel ranchito de adobe que vivíamos con mi mamá. Disipando ya la ausencia que tu querer me ha brindado, hoy triste y abandonado. Lloro tu vida camba, pero sé que volverás un día al caer la tarde, entonces con fe y don aire, sabrás que no te olvidé. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí, jamás te podré olvidar, aunque lejos estoy de ti. El recuerdo al evocar, aunque fuera nuestro ayer, pero que vamos a hacer, si el destino quiso así. Has de volver otra vez, mi hermosa cuñata ahí, entonces juntito a ti. No habrá pena ni dolor, renacerán los amor que dejaste abandonado, no habrá nada del pasado que lo separe en cambiar. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí, jamás te podré olvidar, aunque lejos estoy de ti. El recuerdo al evocar lo que fuera nuestro ayer, pero que vamos a hacer, si el destino quiso así. El recuerdo al evocar lo que fuera nuestro ayer, pero que vamos a hacer, si el destino quiso así. Ella pa'l cielo se llevó su amor, como las flores ella perfumó, el aire tibio donde ayer vivió. Que pasa solo hay nostalgia en su voz, tal vez los vientos lleven su dolor. Puede volver a soñar con otro amor, le prometió. Ella dijo hay que olvidar, no hay que seguir con el dolor. No importa vida le dijo en su adiós, solo y muy triste me quedaré yo. Silba un lamento y es lento su andar, bajo el alero lo ven al pasar. Se pasa solo hay nostalgia en su voz, tal vez los vientos lleven su dolor. No hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto. Cuando el crepín de su chango le silba dentro del pecho, mordiendo sus sentimientos cuando anda lejos del pago. La sede vuelve y provoca, espejimo de nostalgia. Es una ilusión dorada, solo una flor de ceniza. Es el corazón que atiza, vieja ya más escarchada. Como una yunta de bueyes, tira y tira la querencia. Mirar nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo. Es fiero como el encuentro con el yuyal de la ausencia. Porque he bebido la vida, yo no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio. Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen. Mirando yo ese espejismo, he vuelto al suelo adorado. A la esquina de mi barrio donde jugaba y reía. Ya no era la esquina mía, mis sueños me habían robado. Y qué triste es ver la sombra del chango que fue mi amigo. Mirarme desde un abismo, una foto sotoñada. Ver la realidad amarga del camino del olvido. Salí a recorrer ayeres, buscando la primavera. Y aquella novia primera, su boca y un juramento. En mi alma creció un invierno y en mi pecho una tapera. Porque he bebido la vida, yo no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio. Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen.